El tema, un poco lo que decía recién el bloque anterior, ¿no? El tema político, los tiempos se achican, se acortan, ¿cómo viene todo? Bueno, sí, indudablemente que a partir de la fijación de la fecha de elecciones al gobernador vice y legisladores provinciales por parte del actual gobernador Juan Schiaretti para el próximo 12 de mayo, y a consecuencia de una reforma anterior que tuvo la ley orgánica municipal, que estableció que los municipios donde se rige la ley orgánica municipal y no hay una carta orgánica propia, deben fijar la fecha de elecciones no más de 30 días antes y no más de 30 días después de la fecha para gobernador, nos puso en la situación de tener que adelantar, o sea, tener que fijar la fecha de elecciones antes de lo que por ahí se tenía pensado. Y en ese marco se decidió que no sea simultáneamente con la gobernador porque creemos que la ciudadanía debe votar localmente, poder elegir a quienes comandan los destinos de la ciudad, poder dividir eso de lo que es la gobernación. Y en ese marco el intendente municipal y el equipo que lo rodea hemos decidido que las elecciones municipales van a ser el día 14 de abril del presente año. Ya esto es oficial, el intendente ha firmado el decreto correspondiente, estamos en el proceso de publicación en el boletín oficial de la fecha de elecciones, y a su vez ya hemos comunicado esta situación a la Junta Electoral Municipal, que es la que a partir de esto tiene que empezar a conformarse y a actuar y empezar a fijar el cronograma electoral para la exhibición de padrón, la depuración de padrones, la presentación de las listas, la oficialización de las boletas con las cuales se va a votar, o sea, todo el proceso previo hasta llegar al día 14 de abril que van a ser las elecciones municipales. En lo que respecta a candidaturas, por ahora se sabe que Roberto Casari desde la Unión Cívica Radical sería el potable candidato. Sí, si bien no están cerrados absolutamente los plazos a nivel de internos de la Unión Cívica Radical o a nivel de lo que es la alianza Cambiemos, que eso depende como cada municipio o como cada circuito se maneje, sí acá en la localidad está el consenso para que Roberto sea nuestro candidato para estas próximas elecciones. Estamos en el proceso de armar la lista, hablando con distintas personas para que la integren y con distintos sectores del partido. Y bueno, no tenemos tampoco demasiado tiempo porque, te vuelvo a repetir, a nivel interno, o sea, nosotros para presentar la lista a la Junta Electoral Municipal previamente tenemos que tener oficializada la lista por el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical. Y en ese marco a su vez está en la autonomía de cada circuito ir como UCR puro o ir en una alianza Cambiemos con los demás partidos que componen Cambiemos. Pero han sido tan acotados los márgenes de plazos que se han dado que no ha quedado mucha más alternativa que ir como UCR y ya estamos haciendo las comunicaciones pertinentes al Comité Provincia para que el Comité Provincia fije un pequeño cronograma interno de presentación de lista y supuestamente elecciones internas, que en este caso no se van a dar, para lograr la oficialización por parte del Comité Provincia. Así que bueno, estamos en todas estas tramitaciones precisamente en estos días un trabajo bastante acelerado y bastante a full, digamos. Carlito, dos preguntas. Bueno, por un lado, hoy comentábamos que por ahí se hablaba en los paseos políticos que podría haber desde la Unión Cívica Radical dos listas, por ahora se confirma una, hasta ahora. Sí, sí, todas las conversaciones y todo lo que ha sucedido a nivel político dentro de nuestro partido en la localidad hacen que sea una sola lista la que esté. Entiendo que no va a suceder de que tengamos dos listas y que tengamos que ir a un proceso interno para definir la candidatura. O sea... Además no hay tiempo, digamos. Aparte los tiempos ya están prácticamente agotados o quedan muy poco tiempo. Y bueno, aparte porque están las conversaciones efectuadas para que eso suceda. Independientemente de que a nivel provincial, sí la interna parece algo inexorable, por lo menos hasta ahora. Siempre hasta el último día hay una chance de que haya un arreglo, de que haya un consenso y que no se produzca la interna, pero están firmes los dos candidatos recorriendo la provincia. De hecho, bueno, vos lo tuviste acá a Mario Negri, probablemente Ramón en cualquier momento pueda llegar a venir también. Pero bueno, eso no nos ha significado a nosotros que sí o sí tengamos que ir a un interno. Hemos tenido por ahí la capacidad de todos los dirigentes de poder entender de que lo que necesita el partido radical aquí en Vicuña Maquena es estar unido para poder seguir ostentando el poder del municipio y poder seguir con este proceso de transformación que hemos venido llevando adelante de la mano del Intendente Labor y todo lo que lo hemos acompañado hacia el futuro, porque indudablemente que la historia no se termina acá y continúa y Vicuña Maquena necesita que la senda que se ha trazado siga, se siga desarrollando. La otra pregunta tiene que ver con, legalmente, cómo funciona cuando tenemos en el caso de Casari que es un secretario de gobierno y que es candidato. ¿Cómo es esto? ¿Tiene que dejar antes? ¿Continúa en el cargo? No, él una vez que, si se da la situación de que sea electo intendente, él va a seguir en las funciones de secretario de gobierno para el cual fue designado por el actual intendente municipal hasta el día 10 de diciembre. Y el día 10 de diciembre ya asumirá, en ese caso, ya como nuevo intendente electo, lógicamente, si así ocurre. O sea, uno habla partidariamente porque aspira a ganar las elecciones, pero bueno, las elecciones se tienen que dar y podemos ser nuevamente gobierno como no. En el caso que lo seamos, Roberto asumiría a partir del 10 de diciembre, lógicamente, y de acá hasta el 10 de diciembre se iría cumpliendo las funciones de secretario de gobierno, para cual ha sido designado por el actual intendente. Eso es lo que legalmente corresponde, y legal y constitucionalmente corresponde, más allá de que las elecciones sean bastante antes de la fecha de expiración del mandato y sepamos precisamente con bastante tiempo antes quién va a ser el nuevo intendente a partir de diciembre. Seguramente estará Roberto quizás con nosotros para informar a la gente, a sus afiliados de la Unicívica Radical, cuál es la lista en sí, pero dentro de lo que se pueda anticipar, si es que se pueda adelantar algo, ¿hay nombres que ya estarían dentro del municipio en la lista o hay gente que va rotando? Bueno, mira, en realidad hay gente que ya va a haber cambios, va a haber cambios de personas en la lista, porque cada candidato tiene su impronta y le da su impronta a la lista de concejales que lo va a acompañar. No obstante eso, no quiero ser respetuoso y adelantar nombres ni nada que se le parezca, porque la decisión que tenemos es hacer una conferencia de prensa ya dando a conocer oficialmente la candidatura con toda la lista conformada y ya definitivamente estamos en el proceso que estamos hablando con las personas y hay personas que por ahí les hemos hablado y nos han pedido un par de días para confirmarnos si se suman o no se suman. Entonces, bueno, me parece que todavía no es el momento para decir, bueno, ya es seguro que en la lista de concejales va a ir fulano o va a ir mengano. Lo cual a corto plazo, una vez que ya podamos presentarla en el Comité Provincial, como te decía, y logremos la oficialización de la lista, tranquilamente la podemos presentar públicamente y porque aparte también vamos a ya entrar en los plazos para realizar los actos de campaña y lógicamente el candidato los actos de campaña siempre los hace acompañados de sus concejales, de sus tribunos de cuentas, del dirigente del partido, bueno, de todo aquel que lo vaya a acompañar. Por último, a nivel partidario, ¿hay alguna otra cosa que quiera decir a la gente, a los afiliados, al pueblo? No, bueno, básicamente ya uno decir a los afiliados hoy, hoy en día el independiente tiene más peso que los afiliados. No obstante, uno sigue respetando mucho al afiliado, pero en general, tanto al afiliado como al independiente, exhortarlo a que, bueno, a que ponga el chip de que a corto plazo tiene que decidir por cuatro años los destinos de Vicuña y Maquina yendo a votar. Y que, bueno, y que este año va a ser un año muy intenso, de que va a haber muchas elecciones y que va a tener la posibilidad de elegir para todos los niveles del Estado, municipal, provincial, nacional, con lo cual, bueno, desde la Unión Cívica Radical lo que le queremos decir es que estamos dispuestos y hay un buen equipo de trabajo dispuesto a continuar con este proceso que venimos llevando adelante con tratando de mejorar las cosas que hayan quedado pendientes o que no se hayan realizado del todo bien y tratando de continuar con las que consideramos que nos han salido bien y que le han dado provecho a la comunidad como es todo el plan de obras que se ha llevado adelante y que todo el mundo está pudiendo apreciar la continuación de la obra de cloaca, la cantidad de cuadras de pavimentos que se han llevado adelante, la llegada del gas natural y las redes domiciliarias en cuanto a obras y en cuanto a lo social y en cuanto al orden administrativo del municipio, al reequipamiento del corralón con maquinaria. Estamos a punto de una novedad muy importante, está por llegar a algo muy lindo y en cuanto a maquinaria, tampoco quiero adelantarme, pero sí dejar la expectativa porque es algo muy interesante que va a llegar a la municipalidad, que le va a dar mucha utilidad, una maquinaria muy buena, muy linda, que a corto plazo también la vamos a estar presentando. Así que, bueno, son todas cosas que vienen sucediendo, gracias a Dios, para beneficio de la comunidad. a la comunidad toda, vuelvo a repetir, le exhortamos a que piense que va a tener que decidir los destinos del pueblo y que la Unión Cívica Radical está preparada para continuar en el poder. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien, ahí estamos con el doctor Carlos Poliavicini, secretario legal y técnico del municipio. Hacemos la segunda pausa, ya venimos. Chau.